Por favor, diputado, tiene el uso de la voz para la rectificación. Miren, compañeros, mi intervención gira en torno a la participación que ha hecho mi compañero Héctor Jaime. Y yo les diría a ustedes como panistas, ¿verdad que duele cuando se las hacen? ¿Verdad que duele? Les voy a refrescar la memoria. En el 88, cuando el ingeniero Cárdenas ganó la elección por el Frente Democrático Nacional, ustedes en voz de Diego Fernández de Ceballos, su coordinador de los diputados federales, él pidió que se quemaran los paquetes electorales donde estaban las muestras del fraude del 88. Diputado, un segundo. Diputada, ¿para qué efecto? Pues para pedirle que respeten su decisión, que haga valer lo que usted pidió, que guarden los carteles. La ley orgánica no lo marca. Yo lo pedí como presidente del Congreso. Es una atribución de cada diputado decidir si lo hacen o si no. La libertad de expresión, ¿verdad? Es válida hoy. Qué bueno, gracias. Siempre diputada en este Congreso y usted lo sabe. ¿Puede continuar? Bien, continúo. Segundo, diputado Alejandro Flores Razo. ¿Puedo hacer una pregunta a través de su conducto? Diputado, ¿le pueden hacer una pregunta? ¿Sí sabe usted que en el 88 quien hizo el fraude fue el PRI a través de Salinas de Goltari? ¿Se acepta la pregunta, diputado? Sí, con todo gusto. Sí, en ese entonces la elección organizaba la Secretaría de Gobernación, pero yo estoy hablando de lo que comentan ustedes. Sí sé lo que pasó en el 88. Eso fue en el 88 y ahí ustedes convalidaron lo que tú comentas. La Acción Nacional convalidó el fraude que orquestaron cuando llegó Carlos Salinas de Goltari. Y le refresco más la memoria. En el 2006, que hubo un fraude electoral también muy grande, también ustedes llegaron con un presidente de la República sin el respaldo popular, sin el respaldo de las bases de la ciudadanía, ni un tercio de la población mexicana votó por Calderón, ¿también sabías? Bueno. Entonces, compañeros, es sorprendente que en ese año 2006 ustedes como Acción Nacional se opusieron al conteo de voto por voto y casilla por casilla. Y es sorprendente que ahora lo pidan. Cuando nos afecta, ahí sí somos demócratas y cuando somos favorecidos, pues somos parte de lo mismo. Entonces, no creo yo que lo que comentaron aquí Héctor Jaime… Un segundo, diputado Héctor Jaime, ¿para qué efecto? Para rectificación de hechos de lo que está comentando el señor diputado. Al final… Entonces, miren, de verdad que es, presidente de la mesa directiva, es penosa tu actuación. Si la oposición hubiera hecho lo que hacen los compañeros de tu Partido de Acción Nacional, ¿ya estarías buscando una sanción? Recuerda, diputado, que el hubiera no existe, pero usted puede continuar. No se permiten diálogos, le recuerdo. No se permiten diálogos, le recuerdo, presidente. Presidente, la mera directiva, me dan una mano. Es a lo que hablo, pues, desgraciadamente ya falta poco para que termines tu presidencia en esta Cámara, porque hay elementos suficientes para pedir tu destitución. Derivado de tus acciones, de hasta pronunciarte con una votación equivocada, pues has provocado serios problemas en este Congreso. Compañero diputado, le pido, siga con la rectificación de hechos del diputado Héctor Jaime en torno a la definición de lo que es democracia. Muchas gracias, diputado. Bueno, está bien. Bueno, compañeros, ya termino mi participación. De verdad que cuando vi, y lo digo de una manera muy respetuosa, siempre nos hemos respetado como compañeros y de mi parte siempre se los he externado, pero es lamentable que en este pleno, en el cual se ha comentado que tenemos que guardar el respeto, la compostura, y empezamos desde la presidencia sin que se tenga ese mismo respeto, pues ustedes, compañeros, muestren sus logotipos aquí de Acción Nacional.